Hola a todos y bienvenidos a Raider Channel Yvonne. Hoy os traigo un unboxing de lo que es el Hot Toy de Caballo Bruna. Persona que a mí la serie me ha flipado y bueno, creo que a muchos también. Y bueno, vamos a comenzar con lo que es el unboxing en sí. Pero antes de comenzar, déjame que te diga que te suscribas a este canal, dejes un buen me gusta, escribes en los comentarios qué te parece la serie y qué opinas acerca de este vídeo, sí. Y nada más. Una vez dicho todo esto, bueno, sígueme en las redes sociales la cual te dejo el enlace aquí en la descripción del vídeo. Y nada más. Una vez dicho todo esto, ahora sí que sí, comenzamos con el unboxing. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!